Carasus ya compras jabón, pa' que laves tu camisón La viejita ve acá el rincón, zapatea con su tacón Carasus ya compras jabón, pa' que laves tu camisón A bailar el carabiné, pa' bailarlo en la punta del pie A bailar el carabiné, pa' bailarlo en la punta del pie Carasus ya compras jabón, pa' que laves tu camisón En la puerta del callejón hay una mata de polondrón Carasus ya compras jabón, pa' que laves tu camisón Carasus ya compras jabón, pa' que laves tu camisón Voy al baile de Juan José, a bailar el carabiné Voy al baile de Juan José, a bailar el carabiné Carasus ya compras jabón, pa' que laves tu camisón Carasus ya compras jabón, pa' que laves tu camisón Carasus ya compras jabón, pa' que laves tu camisón